¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión especial del canal Televiz en esta carrera atlética llamada Corre por la Vida de la Clínica Cardiobit. Bienvenidos todos a esta transmisión. Don Héctor, ¿cómo le va? Jair, muy buenos días. Felices porque desde muy temprano estamos aquí todos apostados en este sector de Mercado del Río, en la ciudad de Medellín. Es una transmisión hermosa. Queremos que tú te quedes con nosotros porque hoy corremos por la vida, por los niños que tienen alguna patología o enfermedad cardíaca, por aquellas personas que son trasplantadas y por todos los pacientes de la Clínica Cardiobit. Hoy con todo el corazón corremos y queremos enviar un abrazo muy especial, cargado de cariño, de gratitud y de esperanza a todos los papás porque hoy es el Día del Padre. Se celebra en Colombia y para todos ustedes nuestra admiración y nuestro cariño. Tenemos unos recorridos maravillosos, 3K, 5K y 10K. Nosotros no nos vamos a mover mucho de aquí pero nos vamos a estar mostrando todo lo que la gente va a hacer y cuáles son las percepciones que tienen las familias completas que vienen a correr hoy. Oiga, lo veo pero con la pinta atlética. Sí, señor. ¿Usted va a correr? Por aquí está mi número, vea. Por aquí estoy. Por aquí estoy también preparado. Lo veo muy emocionado. Sí. Para todas las personas que están ahí en la transmisión, para que sepan entonces, 3K alrededor de Ciudad del Río. Ese es el recorrido. 5K desde este punto de Mercados del Río hasta el puente de la 4 Sur y volver. 5K. Sí, señor. 10K. O sea, 10 kilómetros. Esa sí es la larguita. Esa empieza aquí en Ciudad del Río, va hasta la 30. En la 30 pasan al otro lado del río, es decir, hasta la 80 y llegan hasta la Huacatala por todo la 80. Y se devuelven desde la Huacatala hasta Mercados del Río. Oiga, sobre todo el de la 10K, 10 kilómetros es la más larga y con esa vamos a empezar. 10, 5 y 3. Ustedes van a estar muy pendientes de nuestro canal Televip porque esto es un evento diferente, pero como siempre nuestro canal te acompaña en todo lo que tiene que ver con la vida. ¡Corre por la vida! ¿Sabes qué me impresiona, Héctor? Es impresionante la cantidad de personas que aceptaron el llamado. Se abrieron 1.300 cupos para participar en las diferentes categorías. 1.400 personas se inscribieron. O sea, se esperaban 1.300, llegaron 1.400 y desde muy temprano ya están aquí calentando y haciendo todo y con una alegría tremenda pese a la lluvia de la madrugada. Bueno, pero es un clima además que ayuda un poquitico, ¿cierto? Para la resistencia, en fin, llueva, trueno, relampaguee, el compromiso con la vida es fundamental como durante muchos años lo ha hecho la clínica Cardiovit, que en otra época fuera la clínica cardiovascular. La organización BIT con toda, para acompañar a todas las familias que corren hoy, con todo lo que necesitan. Mire, aquí está por ejemplo el kit que se le entrega a cada una de las personas que van a estar corriendo y por supuesto entonces a todos ustedes los invitamos porque es una transmisión bellísima. Oiga Héctor, le tengo mensajitos y es que hay patrocinadores muy importantes que han sumado a esta carrera. Uno de ellos, Stop Gyms. Descubre tu poder con Stop Gyms. Marca tu estilo, siéntete cómoda y vibra con las mejores looks que Stop tiene para ti. Encuentra los mejores outfits en todas nuestras tiendas a nivel nacional y en www.stopgyms.com Bueno, son las empresas que se vinculan y que le dicen sí al deporte, que le dicen sí a la vida y que le dicen sí a estas disciplinas deportivas que nos ayudan a tener y a esperar un mundo mejor. Nuestro canal donde el protagonista es Dios, donde siempre de la mano de Jesús y en el abrazo de María sabemos que cualquier camino o cualquier carrera es más fácil de andar o de correr. Seguimos en esta transmisión especial de la carrera atlética Corre por la Vida que ha organizado la clínica cardiovida en pro de los niños, de los adultos, con enfermedades cardiopulmonares, con algunos trasplantes que se han realizado de pulmón o corazón o de ambos órganos. Y todo eso tiene un propósito muy lindo y es mejorar esa atención. Pero seguimos entonces entre la gente y se suma alguien más a la transmisión. Tatiana Díaz, ¿dónde está? Cuente a ver quién hay por ahí con usted. ¿Aquí estoy? ¡Muy bien! Con toda la buena energía que hay en este lugar los saludo porque miren, está haciendo frío, pero aquí se calienta, se prepara. Estos músculos y estos huesos van a estar preparados para esta maravillosa carrera y el encargado es este hombre, Juan Esteban. ¿Cómo estás? Esteban Uribe. Esteban, bienvenido a esta transmisión del canal Televid. Cuéntanos un poquito qué fue lo que hicieron, qué era lo que estaban haciendo. Ya están preparándose para empezar los de 10K, ¿cierto? Ya estamos preparándolos para los 10K. Las personas ya están en sus carriles. Lo que hicimos en el calentamiento fue un poquito de movilidad articular para comenzar, algo básico y comenzamos a hacer un poquito más de subidas de temperatura, un poquito más trabajo cardiovascular y al final terminamos con algo de TAEVO. O sea, ahorita, cuando terminen. Más o menos, ah bueno, al final del calentamiento. Al final del calentamiento terminamos con TAEVO. Ahorita cuando terminemos vamos a hacer un buen estiramiento porque es importante para poder terminar de entrenar, hacer las cosas bien, un buen estiramiento. Miren, entonces, como todo en la vida, un buen calentamiento, una buena preparación, pero lo primero, profe, y siempre lo decimos en las transmisiones, cuando nosotros aquí estamos haciendo los programas, lo primero que hay que tener es una mente, una mente preparada, con buenas herramientas y eso es súper importante. Yo creo que ustedes los deportistas son las personas que tienen la mente mejor entrenada para hacer estas cosas porque no es fácil levantarse a las cuatro y media de la mañana, vencer el frío que está haciendo un domingo, pero yo me imagino que una de las cosas, una de las recompensas más grandes que tienen ustedes los deportistas es después decir, vencí todo y lo logré. ¿Funciona también? ¿A usted le funciona también eso en la vida? ¿Qué le puede decir usted a las personas que nos están viendo en este momento aquí en esta transmisión? Yo les puedo decir que se graben una sola palabra y que busquen el significado de esa palabra, la palabra disciplina, porque con la disciplina usted lo va a hacer todo en la vida. Si usted tiene disciplina, va a hacer ejercicio, va a ser buen esposo, va a ser buena mujer, va a ser buena persona. La palabra disciplina reúne todo el conjunto de cosas porque si usted quiere ser una persona exitosa, si usted quiere salir adelante, si usted quiere salir de donde está, la palabra disciplina es lo que usted debe seguir. Ay, me encanta eso, profe, para empezar, disciplina, calentamiento, entrenamiento para la vida. Me gusta mucho eso porque no basta solamente con la motivación. Esteban Uribe, perdóneme que le dije Juan Esteban, pero este Esteban Uribe es que lo estoy conociendo apenas, y nosotros seguimos aquí desde este lugar donde empieza la carrera en este momento, mi querido Jair. Usted me recibe, adelante, repórteme, ¿qué está pasando por allá? Profe, gracias. Así es, Tati, claro, por supuesto, antes de continuar con esta vía transmisión, recordarles también algunos de los anuncios de nuestros patrocinadores en Grupo Argos. Más que cemento, energía, vías y aeropuertos, invertimos para transformar positivamente la vida de millones de personas. Grupo Argos, 90 años. Héctor, ustedes están en el punto de entrada y salida, llegada y salida. Hola, ya acabo de partir el primer grupo. Ellos son los competidores, los atletas que vienen por 10 kilómetros. Hay puntos de hidratación en el kilómetro 2, 4, 6, 8 y por supuesto 10. Toda esta gente está dispuesta no solamente a hacer su deporte, sino a colaborar también con todos los pacientes de la clínica Cardiovid. Miren, estamos en el sentido sur hacia el norte. Luego vamos a tener la segunda carrera con los participantes de los 5 kilómetros, 5K. Y ellos arrancarán en el sentido contrario. Desde allá del norte de la ciudad hacia el sur. Y posteriormente tendremos los competidores de 3K, 3 kilómetros, que volverán a arrancar de aquí y partirán hacia el norte de la ciudad. Esto es espectacular. La gente ha madrugado muchísimo y han estado calentando todo el tiempo. Y aquí nos contagiamos todos de la emoción de participar y de servir. ¡Corre por la vida! Donde quiera que tú nos estés viendo a través de www.televid.tv porque este es el canal que te acompaña siempre. Aquí empieza entonces la primera carrera. 10K, los competidores ya están partiendo. Y los esperamos nuevamente cuando lleguen para que ustedes vean cuál es el sentir de las personas. Que se agitan, participan, hacen deporte. Le regalan bienestar a su cuerpo y también le regalan bienestar y sobre todo mucha esperanza a miles de personas que se benefician con todos los servicios, la atención, los tratamientos de la clínica Cardiovid. No solamente los trasplantados, sino muchísimos niños con enfermedades y patologías cardíacas y muchísimas personas que necesitan de esta clínica Cardiovid. Ya también tenemos un grupo de personas que se han apostado para mirar esta carrera como espectadores y seguimos calentando. Ya sigue el grupo de los 5K. Jair, ya luego volvemos aquí con esta energía. Sigan ustedes dando información desde el punto central. Me alegra Héctor escucharlo con esa energía, pero a toda. Oiga, recordarle a todas las personas que están en este hermoso lugar porque hay puntos de atención médica. Eso hay que tenerlo ahí muy presente, vean. Los puntos de atención médica. Hay un puesto medicalizado en la salida y llegada y atención básica en recorrido con motos de atención prehospitalaria, es decir, a PH dentro del recorrido. Igual para los 5K y los 3K, atendido por la Cruz Roja de Antioquia. Puntos de hidratación, eso hay que tenerlo muy presente. Hay unas zonas de concentración ubicadas en los kilómetros 2, 4, 6, 8 y 10. Y así también hay una invitación muy importante por parte del organizador de la carrera, hablamos de Maratón Medellín, y es portar la camiseta oficial. Esto para identificarlos y además el número oficial, porque ese número oficial tiene un código y ese código permite medir cómo se comportó durante toda la carrera, a qué horas salió y a qué horas llegó entonces a la meta. Hay que seguir la ruta delineada por la señalización técnica de carrera. Para tal fin, se contará entonces con señalizadores y puntos de control. Ya empieza el calentamiento y muchas personas se preguntarán entonces por qué la importancia de calentar. Tati se está listando con este proceso de calentamiento, pero yo les voy contando a grandes rasgos para qué es esto. Y es que se trata de entrar en calor, sí, a grandes rasgos podríamos decir entrar en calor, pero esto disminuye lesiones, ayuda muchísimo también a mejorar la respuesta y la capacidad motora. Estuve leyendo un poquito y algo muy interesante es que al aumentar el riego sanguíneo de los músculos se evitan esas lesiones. Me dicen que ya Héctor está preparado y que tiene algunos invitados a esta hora. Don Héctor, ¿con quién está? Cuente. Estoy con María Paulina, es una de las integrantes de este segundo equipo de 5K, 5 kilómetros más la Paulina. Muy buenos días, ¿cómo te sentís para iniciar? Emocionada para correr como siempre. ¿Y qué es lo que te motiva a venir a correr? Ver el sentir el cuerpo en movimiento, sentir mi corazón latir, me emociona muchísimo. Y sentir que mucha gente va a latir, que va a sentir su corazón latir porque son personas con dificultades físicas, con enfermedades o patologías cardíacas. Bueno, ¿y qué esperas lograr? Bueno, este año estoy trabajando en mejorar mi marca de 5K, entonces vamos a ver si lo hago en menos de 25 minutos. Bueno, entonces mira, pásate por favor a tu sitio de inicio. Ahí está la cita naranjada que marca la salida del segundo grupo que viene en sentido del norte hacia el sur. Y con toda, a correr, María Paulina. Dios te bendiga, que te vaya muy bien. Bueno, Tati. Aquí estoy, aquí estoy. Les cuento que vean, estos chicos son tan veloces que se me vuelan todos, se me volaron. Ellos son, en este momento, los que están preparándose en el calentamiento de los 5K, de los 3K, 5 kilómetros, 3 kilómetros, muy disciplinados, pero muy escurridizos, porque los tenía aquí y se me volaron. ¿Qué no? ¿Qué no vamos a participar? Les da pena las cámaras, pero eso sí, les gusta mucho la disciplina, los admiramos mucho, porque miren, aquí yo estoy adelante de la preparación, ahí vemos a todas las personas que van a ingresar para empezar su carrera, para empezar a hacer su entrenamiento, su práctica deportiva, y ya salieron los de 10, como lo estaban informando en este momento. Creo que están saliendo los de 5K y ya vienen los de 3K. Nosotros aquí los acompañamos con toda la buena energía y mi querido Yair está en la tarima principal. Infórmeme qué está pasando por allá, Yair, querido. Seguimos en esta hermosa transmisión. Oye tú, sí tú, ¿ya escuchaste tu voz interior? Para esos goteos de orina, usa Tena Discret, que absorbe 5 veces más que un protector común. Ponlos a prueba, usa lo mejor, usa Tena Discret. Siguen estos mensajitos de nuestros patrocinadores. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Oiga, una maravilla, ya faltan 40 segundos para que salga este segundo grupo de los 5 kilómetros. Aquí hay un niño trasplantado, un adolescente, ¿cómo te llamás? Matías. Matías, ¿qué sentís de poder correr aquí y disfrutar esta mañana? Una alegría muy grande. ¿Y qué sentís por la clínica Cardiobit? Algo muy especial, ya que gracias a ella sigo vivo. Y el deporte definitivamente es una gran alianza, ¿cierto? Una gran ayuda. ¿Preparados, Tete? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranca, 5K. Todo el grupo de personas dispuestas a dar lo mejor por el deporte, por su vida, por la vida y la salud y bienestar de muchísimas personas que hoy están aquí apostadas con toda la ilusión y la esperanza de poder seguir viviendo, como lo acaba de decir, este adolescente. También es beneficiario de la clínica Cardiovascular. Jair, aquí seguimos muy emocionados, viendo como parte de este segundo grupo 5 kilómetros, 5K, el sentido de norte hacia el sur. Ya vemos entonces cómo corren los diferentes participantes de esta carrera atlética, corre por la vida. Electrolite, suero rehidratante ideal para la actividad física, deportiva, insolación y o enfermedad. Ahí estamos viendo en pantalla muchas, muchas personas corriendo por la vida. Qué interesante todo eso. Ahí vemos algunas personas jóvenes, adultos, niños de todas las edades participando por esta carrera porque tienen el propósito de sumarse a esa linda actividad. Entonces nosotros estamos viendo en pantalla como algunos de ellos, oiga, pero se vinieron con toda la pinta y toda la disposición pese a la lluvia de este día. Abracito, hay que decirlo, reiterarlo, abracito para todos los papás que a esta hora nos están sintonizando por la señal del canal Televiz. Héctor, ¿qué tiene por allá? ¿Usted todavía sigue en la llegada, en la salida? Seguimos aquí, que es uno de los niños o adolescentes beneficiados por la Fundación Caldeo Vida, está desplantado. Y estamos aquí justamente con la mamá de él, de Matías. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra Rueda. Correte para acá un poquitico, mira, ya nos está viendo en tu casa a través de Televiz, que te acompaña siempre. ¿Qué sentís en tu corazón de ver a tu hijo aquí preparado para...? No, a uno le dan ganas de llorar. Es mucha felicidad. Nosotros nos ha tocado muy duro desde bebé. Desde que estamos en el embarazo ya sabíamos de la enfermedad. Y gracias a Dios le ha ido muy bien. Su primera cirugía fue a los ocho meses, a la segunda cirugía a los dos años. Y gracias a Dios está bien. Hoy ya está corriendo porque ya partió esta competencia de los 5K. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es la compañía? ¿Cómo es la vida normal de Matías a partir del tratamiento? Matías, solo el seguimiento porque Matías ha respondido súper bien, todo va muy bien. Para mí, Matías es un milagro, Matías es un niño sano. O sea, en todo su proyecto ya él está bien. Bueno, además, me imagino que como mamá te debes sentir muy orgullosa de Matías, pero también muy alegre y agradecida con tantas personas que han dicho, mil cuatrocientas personas que han dicho voy a correr por la vida. Muchas personas que han dicho voy a correr por la vida. Y han venido aquí para estas carreras 10K, 5K y 3K. ¿Qué tendrías para decir a todas las personas que tienen alguna dificultad cardíaca y que hoy están viendo esta competencia? Darles gracias a todos, a todos los participantes, darles gracias a todas las personas que vinieron a acompañar y que la clínica la cardioviela mejor. Y ella es tu otra hija. ¿Cómo te llamas? Celeste Cordero. Celeste Cordero, para acá un poquitico. Celeste Cordero. ¿Y cómo la vas con tu hermanito, con Matías? Con mi hermanito me va muy bien porque él es una persona que siempre se pone en los zapatos del otro y siempre lo acompaña uno en todos momentos. Y es un niño muy activo, que le gusta hacer todo, le gusta muchísimo el deporte, es muy disciplinado. Y siempre que hay algo, él sí, claro, es un niño súper chévere, que siempre le va para todo. Oiga, ¿cómo ven ustedes, pues, al Celeste? La hermanita de Matías, uno de los niños beneficiados con la clínica cardiovascular. Esto definitivamente conmueve, pero sobre todo motiva. Motiva para que cada vez que tengamos la oportunidad de correr por la vida lo hagamos. Hoy lo han hecho 1.400 personas. Ya casi vamos a conocer el grupo 3 kilómetros, que partirá desde el sur hacia el norte. Para mí es una novedad y es un ejemplo maravilloso y una gran esperanza la que nos produce esta carrera. Corre por la vida, querido Yair. Querido Héctor, oiga, qué bonita esa entrevista. Mamá e hija apoyando precisamente a lo que está haciendo Matías, corriendo por la vida después de ese trasplante de corazón. Conceptos básicos, actividad física, lo que hacemos diariamente, caminar, correr, trapear, lo que hacemos en casita. Ejercicio, cuando estructuramos la actividad física, es decir, le ponemos 3 días, 4 días, 5 días en diferentes horarios. Y el deporte ya es una actividad federalizada, es decir, ya lo tenemos como un hábito y además de eso estamos muy atentos a lo que decidamos hacer como competencia. Seguimos con más de esta carrera. Corre por la vida. Descubre tu poder con Stop Gyms. Marca tu estilo, siéntete cómoda y vibra con los mejores looks que tiene Stop para ti. Encuentra los mejores outfits en todas nuestras tiendas a nivel nacional y en www.stopgyms.com Oigan, seguimos en esa transmisión tan especial, tan bonita. Ya veían cómo salían entonces 10K los competidores de 10 kilómetros y así también con los 5K. Algunas personas estaban trotando, otras se lo tomaron muy en serio en competencia y hay quienes iban caminando y es válido. Pero hay unos topes de tiempo, eso sí es cierto. Entonces, todas las personas de 10 y 5K tendrán máximo una hora para terminar el recorrido. Recuerden que 3K es alrededor entonces de Ciudad del Río y 5K es desde ese punto de la ciudad hasta el puente de la 4 Sur y volver. En Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, invertimos para transformar positivamente la vida de millones de personas. Grupo Argos, 90 años. Se vienen los 3K y ahí están algunos de ellos llegando a última hora, pero compitiendo, sumándose a esta bonita obra en pro de la vida. Hermanos, felicitaciones, 5K. ¿Cómo te llamas? Muchas gracias, Norman Cardona. Norman, ¿te preparaste mucho para ganar? Sí, yo entreno casi todos los días. Bueno, vas a descansar un poco y más adelante hablamos largo, pero quiero que me digas qué pasa por tu corazón en este momento. El cuerpo dice para, pero la mente le dice que no. La mente le dice que es un objetivo. ¿Y sabes que estás ayudando a mucha gente que tiene alguna patología o dificultad? Esa es la realidad de la carrera, claro que sí. Muy bien, hermano Norman, felicitaciones, hermano. A nombre de los televidentes, siga usted descansando. Oiga, ejemplar la gente que participa. Esta es la llegada de 5K. Yair sigue porque tiene más cosas para contarnos y aquí nos quedamos a la espera del ganador o de las primeras. Aquí todos son ganadores de los primeros que lleguen aquí de la carrera de 10K. Yair. Oiga, increíble. En 30 minutos y un poco más de segundos, el primer participante entonces que llega a la meta en los 5K. Para que sepan, seguimos en esta carrera atlética llamada Corre por la Vida. Y ustedes, corran por la vida. Santiago Jaramillo fue el primero en llegar después de recorrer 10K, 10K. ¿Cómo te sentís? Muy bien. Fue muy agradable el clima para mi gusto personal. Con una breve llovizna que refrescaba mucho y muy alegre el recorrido, muy interesante. Me sentí súper bien, muy bien. Estábamos hablando de los pacientes que tienen alguna patología cardíaca y decíamos que también Matías, que yo lo entrevisté ahora, un adolescente de la clínica Cardiobit, también llegó de los primeros en su modalidad. ¿Cómo te sentimos de participar y ayudar? No, estamos muy honrados después de estar acá. De hecho, en el equipo de nosotros hay varias personas que trabajan en Cardiobit. Entonces, conocemos de cerca la labor que hacen y es muy bonita haber visto al niño rematando tan duro después de haber tenido un tratamiento cardíaco. Fue muy bonito y participar de estos eventos que enmarcan y alzan este tipo de iniciativas es brutal. Y yo te cuento que antes de empezar las carreras, yo entrevisté a María Paulina. ¿Y cómo te parece que ella nos contó de su preparación y estaba muy animada? Y fue la primera mujer en llegar. Vamos a saludarla. Hola, ¿cómo te sentiste y cómo te fue, María Paulina? Hola, me fue súper bien, me sentí muy bien. Estuvo muy chévere la carrera. Nunca había hecho una carrera como a tope, como para la hora hasta donde era capaz de llegar. Y ese era el objetivo hoy, como darla toda. Entonces, me sentí súper bien. ¿Te preparas permanentemente para esto? Sí, estuve en el mismo equipo de Santi, en Cold Runners, y ahí estamos entrenando constantemente. Y el mensaje para los televidentes es que hoy domingo, sobre todo para los papás, ¿qué bueno hacer deporte? Que encuentren lo que les hace mover el cuerpo y les pone a vibrar el cuerpo y que hagan, no tiene que ser correr, lo que ustedes sientan, que los mueve, que lo hagan, que lo intenten. Sigan entonces, muchachos, sigan ustedes, que ya son como todos los participantes, 1400 en esta carrera por la vida. Todos son ganadores, Jair. Todos son ganadores, Héctor. Y estamos viendo que muchas personas vinieron a participar incluso con sus mascotas. Eso habla muy bien. Y de la influencia que tienen estas mascotas en casa. En la Universidad CES pasan cosas maravillosas. Entrenar en la NASA, liderar neurocirujanos en Estados Unidos, realizar el implante de marcapasos en un gato y explorar dientes, exportar dientes 4.0. Vive estas experiencias en la Universidad CES. Más informes en www.ces.edu.co Seguimos con esta carrera. ¡Corre por la vida! Descubre tu poder con Stop Jeans. Marca tu estilo, siéntete cómoda y vibra con los mejores looks que Stop tiene para ti. Encuentra los mejores outfits en todas nuestras tiendas a nivel nacional y en www.stopgyms.com En Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, invertimos para transformar positivamente la vida de millones de personas. Grupo Argos, 90 años. De nuevo, respire. Es importante que respire. Inhala con esa arriba. Exhala. Aquí estamos, aquí estamos con toda la energía en este precalentamiento de las personas que van a empezar los 3 kilómetros o 3K y uno de ellos es nuestro queridísimo Carlos Londoño que se vino a hacer ejercicio. Mi querido Carlos, ¿usted cómo está? ¿Cómo amaneció hoy? Excelentemente bien y bendecido. Eso se le nota. Carlos, ¿cómo es la preparación para estos 3 kilómetros? Realmente no es algo extenuante. ¿3 kilómetros son sencillos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Usted hace mucho ejercicio o dijo, bueno, hoy me voy a arriesgar porque eso también se puede caminar? Bueno, lo primero es que vengo de una cirugía de cálculos en los riñones, un catéter por dos meses. Entonces, ¿qué fue? Una excusa perfecta para no subir de peso, para poder prepararme. La preparación, hablé con un médico deportivo, me sugirió recorrer 3 kilómetros y empezar a trotar todos los días la misma cantidad, todos los días, 5 de la mañana, suena el reloj, preparado, estiramiento y 3 kilómetros por 15 días, o sea que tengo como 45 kilómetros para al menos no llegar de último, pero la preparación es más mental y también física y las ganas de estar y de participar. Esto acá es un ambiente muy delicioso, ahorita nos decía el profe, es disciplina, pero también es el ambiente, la comunidad, es conocer gente, aquí todo el mundo te saluda, todo el mundo disfruta. Importantísimo entonces, hablar con un médico, lo que hiciste, la hidratación, el precalentamiento, el calentamiento y por supuesto la buena disposición, la voluntad. Disciplina es la clave que hemos aprendido en el día de hoy, Carlitos, felicitaciones y adelante, vamos a estar muy pendientes de lo que sucede. Bueno, sí, bueno, y un saludo en la casa a Nico. ¿Qué te está viendo el abuelo? Nico, mira, tu abuelo está acá haciendo ejercicio, por ustedes, por la vida, feliz día papá. Gracias. A usted y a todos los papás que nos están viendo en el día de hoy, abrazo, los queremos mucho y recuerden que este canal te acompaña siempre. Nosotros seguimos aquí en la carrera Corre por la Vida de la Clínica CardioViv. ¿De a poco abre el clima y el día? Oye tú, sí tú, ¿ya escuchaste tu voz interior? Para esos goteos de orina, usa Tena Discret que absorben cinco veces más que un protector común. Ponlos a prueba. Usa lo mejor, usa Tena Discret. Seguimos en esta maravillosa transmisión. Sigue Televis llevándoles a ustedes los detalles de esa brillante, hermosa carrera atlética Corre por la Vida, ya casi salen los participantes de 3K, los que van a correr, caminar o trotar tres kilómetros y por ahí veímos una cantidad de personas haciéndolo primero, el calentamiento, entrando en calorcito para poder entonces hacer su participación. Recordar, hay que tener muy presente que hay una atención entonces médica durante el recorrido, que habrá también zonas de concentración e hidratación en los 2 kilómetros, 4, 6, 8 y 10 kilómetros para los anteriores y que esta carrera tendrá algo muy bonito y es que va a contar con la participación de algunos niños, 14 niños que son pacientes de la clínica Cardiovit, quienes gracias a la donación de órganos y el trasplante de corazón a nuestro programa de ventrículo único pueden correr la carrera Corre por la Vida. Nos vamos, Héctor, salió la carrera. Salen los participantes de la carrera 3K, 3 kilómetros, miren, y hay algo muy lindo, aquí hay varios pacientes trasplantados, hay muchos niños que son también pacientes de la clínica Cardiovit, esto es hermoso porque esta es una integración familiar de domingo, justamente en el Día del Padre y ellos son ejemplo, se vienen las familias completas como la familia de Miguel, por ejemplo, es un niño trasplantado, están en silla de ruedas y ellos han venido también con sus mascotas, obviamente Miguel está feliz porque se siente parte de la actividad de su familia ya después de su trasplante y eso es lo más lindo de esta carrera, Corre por la Vida, porque cada uno de los 1.400 inscritos dejan su aporte económico justamente con su inscripción para poder seguir ayudando a miles de niños y personas mayores que tienen dificultades, patologías, enfermedades cardíacas. Esta es una labor maravillosa de la organización BIT con su clínica Cardiovit, que en otra época la conocíamos como la clínica cardiovascular. Es hermoso poder a través de nuestro canal llevar este mensaje no solamente para dentro del país sino también para las personas que nos ven en el exterior a través de www.televit.tv. Aquí estamos felices compartiendo con todos los competidores, personas que ganan por el solo hecho de estar aquí participando y ayudando. Jair, siga usted mi hermano. Seguimos, seguimos en esta transmisión y hay que mencionar también a nuestros patrocinadores. Descubre tu poder con Stop Jeans. Marca tu estilo, siéntete cómoda y vibra con los mejores looks que tiene Stop para ti. Encuentra los mejores outfits en nuestras tiendas a nivel nacional y también en www.stopgyms.com. Ahí vemos muchas mascotas el día de hoy. Muchas personas se animaron a salir entonces con sus perritos, con sus gaticos, corriendo, caminando, trotando y participando de esa hermosa carrera. Corre por la vida, ya lo han escuchado. A medida que ha avanzado esta transmisión especial que traemos para todos ustedes, recordar también ese mensajito para todos los papás. ¡Feliz Día del Padre! ¡Qué rol tan bonito el que ustedes tienen! ¡Feliz Día del Padre! Y en los 10K, 35 minutos. Impresionantes esos tiempos. Los 3K sí son para caminar, para pasar la rica en familia, vemos personas en sillas de rueda. Y algo que nos llamó profundamente la atención, que ha sido como el centro de atención para muchas personas acá, y es que una señora de 82 años, con el número 1164, participó en 5K, llegó a la meta, la recibieron con flores, y han tomado muchas fotos, muchas, muchas personas han tomado fotos con ella, demostrándole ese amor y su valentía al correr entonces esos 5 kilómetros. En Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, invertimos para transformar positivamente la vida de millones de personas. Grupo Argos, 90 años. Héctor, ¿dónde estás? ¿Qué cuentas? ¿Quién está contigo? Amigo, Jair, mi hermano, venga, amigo, venga le hago una preguntita, venga. Aquí hay mucha gente que ha venido a participar, ha venido a competir, y sobre todo ha venido a acompañar también a sus familiares o amigos. Esta es una carrera que motiva muchísimo a un público de deportistas, no solamente de Antioquia, sino que de Colombia, que buscan siempre estar en las actividades más importantes que tienen que ver con carreras como esta. Corre por la Vida es esta iniciativa de la organización BID con su clínica Cardio BID. Y aquí 1.400 personas han tenido la oportunidad de correr. Estamos esperando el regreso del tercer grupo, que justamente son las personas de la competencia o carrera 3K. Ya ellos en contados minutos estarán aquí con nosotros para que podamos entonces conocer algunas de las impresiones. Jair tiene justamente a otro invitado de la organización BID. ¿Con quién estás en este momento? Mi querido compañero Jair. Se llama Carlos Lozano Muñetón. Es el doctor Carlos Lozano. Él es el director de la clínica Cardio BID y nos acompaña a esta hora. Doc, bienvenido a esta transmisión especial que hace Televip de la carrera Atlética Corre por la Vida. ¿Cómo está? Jair, muchas gracias. Muy bien. Felices, felices porque esto ha sido un éxito total. Estamos demasiado emocionados con lo que hemos visto viendo pacientes nuestros que en algún momento estuvieron en la clínica y que no sabíamos cuál iba a ser su futuro y estaban corriendo acá. Es una maravilla. Estamos felices, felices por eso. Muy interesante también lo ocurrido porque aceptaron la invitación más personas de las convocadas, ¿no? Total. Es que incluso teníamos inicialmente pactado o programado que fueran 1.500, 1.400 personas. Entonces, eso fue lo que se hizo. Resulta que hace tres semanas nos tocó cerrar las inscripciones porque se acabaron los cupos. O sea, seguramente para la segunda versión, que yo creo que vendrá Dios mediante, vamos a tener más de 2.000 o 2.500 atletas, muy seguramente. Permítame, en medio de esta conversación también mencionar a nuestros amigos de la Universidad CES. En la Universidad CES pasan cosas maravillosas, entrenar en la NASA, liderar neurocirujanos en Estados Unidos, realizar el primer implante de marcapasos en un gato y exportar dientes 4.0. Vive estas experiencias en la Universidad CES. Oiga, ¿usted corrió? No tuve la oportunidad. O sea, es que sí me inscribí para correr, pero desafortunadamente no, por temas logísticos. Claro. O sea, estaba la alargada, luego en la premiación, entonces no hubo oportunidad de correr, pero no. Algún día, algún día lo haremos, seguramente en la próxima oportunidad. Doc, el impacto que tiene todo eso que ha organizado desde hace algún tiempo la clínica Cardiobid para la comunidad, para el sector salud, para los pacientes. Yo creo, Jair, que es difícil de medir el impacto que esto tiene, pero realmente tiene un impacto grandísimo. Empezando por una cosa, ustedes saben que ha habido una gran proliferación de carreras en Medellín. Eso pasa mucho. Resulta que cada vez la gente tiene tendencia a hacer este tema de hábitos más saludables, a participar en estas carreras, pero muchas veces se hace sin conocer cuál es tu estado de salud. Entonces yo creo que uno de los impactos más grandes que esta carrera está dando es justamente lograr que los corredores, todos los que pasaron por acá, tuvieron un tamizaje. Nos dimos cuenta más o menos cuál es su estado de salud para determinar si es posible o no que corran 10K o tal vez 5K o más bien caminen 3K porque definitivamente su estado de salud no se lo permite. Entonces yo creo que el efecto en salud en la comunidad es muy grande. Pero me llama profundamente la atención también que por ahí vía a Emanuel entregando las medallas y para que ustedes tengan contexto, Emanuel fue el primer niño trasplantado de corazón en la clínica Cardiobis y era un bebé de dos meses en ese entonces y hoy tendrá que 18 años, algo así más o menos. Es un adolescente, tiene 16 años, es un niño, un joven común y corriente que estudia en un colegio, tiene una vida normal y eso muestra los milagros que esta institución hace. O sea, la clínica Cardiobis como una de las obras de la congregación mariana tiene un efecto importante en la salud de los colombianos. Y no solamente uno ve a Manuel, pero uno ve a Juan Manuel también. Sí, Juan Manuel Lópera por supuesto. Sí, Juan Manuel es un operador que estuvo... Sobreviviente del COVID-19. Casi tres meses conectado a una terapia ECMO en la clínica. Sí. Que tenía al principio cuando llegó a la clínica la oportunidad de vida o la posibilidad de vida de Juan Manuel era muy pequeña y verlo aquí corriendo 10K, no hizo, no caminó 3K, corrió 10K. Eso es maravilloso. Y algo también, el factor diferencial, es que antes de todo eso la clínica también le dio charlas en temas de prevención de muerte súbita, en reanimación cardiopulmonar, en el impacto que tiene la salud como terapia, el deporte como terapia emocional en la salud. Entonces, todo eso es muy importante. Electrolite, suero rehidratante, ideal para la actividad física deportiva, insolación y o enfermedad. Oiga Doc, ese tema de dar unas charlas es todo un reto, ¿no? Porque hay que tener a los especialistas también ahí. Y fueron charlas los sábados donde les daban todas las pautas necesarias para poder participar y para que lo tuvieran en cuenta a la hora de cualquier competencia que tuvieran. Claro, era un tema de informar sobre la preparación, la alimentación, qué hacer después de la carrera. Eso es parte de la gestión del conocimiento que la clínica tiene que dar. Es que estamos acostumbrados a que estas instituciones de salud lo que hacen es rehabilitar, ¿cierto? O sea, vos estás enfermo, entonces pasa a la clínica cardioid, resulta que no, nosotros tenemos una responsabilidad adicional. No solamente en el tema de rehabilitar a los pacientes, de prestar un servicio, una cirugía, un trasplante, sino también la gestión del conocimiento. Es una responsabilidad importante que tenemos y yo creo que se logró a través de esta actividad que definitivamente nos llenó. Esa es parte de la misión de la clínica cardioid y es formar en salud cardiovascular, no solo a sus pacientes, impactar toda la población que se pueda. Ahorita estábamos viendo imágenes precisamente de Juan Manuel López Obrera y su esposa en un grupo de amigos, pero también estábamos viendo cómo empiezan a prepararse, a calentar, bueno, todo lo que hicieron, todo el proceso de calentamiento, las personas que compitieron en 10K, en 5K y en 3K. O sea, porque eso es necesario, entrar un poquito en calor, que los músculos se llenen un poquito de sangre para evitar entonces que haya lesiones. Esa es parte de la preparación, Jair, o sea, uno no puede llegar a hacer ningún deporte, ningún tipo de deporte, ningún tipo de actividad física sin preparar el cuerpo para hacerlo. Y no solamente en el calentamiento, sino también en la alimentación, sino también en el sueño. O sea, hay que hacer muchas cosas para que la actividad que vos vas a cumplir en adelante sea sana y no te lleve a efectos contrarios, ¿cierto? Así es. Doc, usted conoce a Paula Medina, ¿la recuerda? Sí, claro. Paula Medina, trasplantada de corazón en la clínica CardioVid, incluso necesitó trasplantar el corazón que ya estaba trasplantado y se animó a participar hoy en 3K para animar también a muchos niños, a los que vienen también detrás de nosotros con esas ganas de competir. Yo aprendí a amar mi enfermedad porque era lo único que podía hacer. Yo estaba completamente segura que ese corazón iba a ser para mí. Yo amo la vida completamente, entonces desaprovechar esa oportunidad no lo podía hacer. En ningún momento pensé como que, ay, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que cuando llegue me van a decir que no? No, yo entré completamente segura que ese corazón iba a ser para mí. Me despedí de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanas. Y ya en cirugía, ya en sala, ya oí que llamaron y dijeron, listo, empezamos. La recuperación fue, o sea, mucho dolor, pero como que valía la pena todo lo que estaba sucediendo porque sabía que iba a volver a vivir con ese corazón. Entonces fue un momento doloroso, pero fue muy gratificante saber que después de todo ese dolor iba a volver a vivir. Llegué de donde Darly, que es la secretaria de trasplante, y ella me dijo, ay, te traje con la mente, pero con una cara de tristeza y yo, ay, pero ¿por qué con esa tristeza? Y me dijo, no, es que hay un niño que está muy deprimido y de pronto escucharte a ti, de pronto le sirva. Y la doctora Margarita, antes de entrar, me dijo, discúlpame, pero él no te va a hablar. Entonces, de una vez te pido disculpas porque él no habla con nadie. Y yo, ah, bueno, listo, no importa. Entonces yo entré, lo saludé y él de bueno me empezó a hablar. Y él me empezó a contar un montón de cosas. Entonces me decía que tenía un emprendimiento de arepas, que se había ganado una medalla en básquet, que era súper buen estudiante, que él se sentía aburrido porque él antes no sentía lo que sentía ahora, que él se siente enfermo. Entonces lograrlo sacar y que entienda que la recuperación del trasplante va a ser momentáneo nada más y que después se va a empezar a sentir mejor. Entonces yo le digo que yo también, fue así mi proceso, que también me dolía mi cirugía, que también me dolía el caminar, o sea, que también había vivido todo eso, pero que ahora estaba bien, que podía representar a Colombia, que podía volver a nadar, que podía volver a hacer un montón de cosas, pero gracias al trasplante. Entonces ha sido un proceso con él todo esto y la idea, pues hicimos como un compromiso los dos, que él se iba a levantar a caminar y que íbamos a ir con los perritos, él tiene un perrito y mi Polita, íbamos a hacer los tres kilómetros. Entonces esa es la idea, correr con ellos y con los niños que tienen alguna anomalía en su corazón. Stop Gyms, descubre tu poder con Stop Gyms, marca tu estilo, siéntete cómoda y vibra con los mejores looks que tiene Stop para ti. Encuentra los mejores outfits en todas nuestras tiendas a nivel nacional y en www.stopgyms.com Seguimos con esta maravillosa conversación que tenemos de la mano del doctor Carlos Lozano, él es director de la clínica Cardiobit. Usted tiene también unos agradecimientos especiales a todas las personas que están sumados, sobre todo también, a la empresa privada. Sí, Jair, mira que esto resultó ser una convocatoria con muchas respuestas. Yo creo que no solamente fueron los pacientes los que están corriendo ahí, sino la industria, los colaboradores de la clínica, muchas empresas, Argos, Stop Gyms, una cantidad de empresas que se sumaron, Electrolith, muchas empresas que se sumaron, pero es un agradecimiento muy especial a todos los que están ahí corriendo. O sea, esos son los que hacen posible que esto se vea y que podamos cumplir con el objetivo de mostrar como el beneficio social que justamente esta organización entrega. ¿Impacto social? Hablemos de eso. ¿Qué pasa? Es decir, ¿cómo una actividad como esta hace tanto impacto a tanta gente? Lo que hablábamos ahorita, el impacto social que se genera ahora es justamente a través de la gestión del conocimiento. O sea, cuando vos le enseñas a las personas a manejar este tipo de actividades con seguridad, eso impacta a la población. Es decir, nadie va a salir corriendo a una actividad de estas después de trasnochar, después de no alimentarse bien, muchas cosas que pueden generarse. Además, aquí tenemos las familias corriendo. Pero vea eso, vea como los niños están corriendo y papá con dos niños, con dos bebés que vinieron entonces a participar. Ahí estamos viendo esas imágenes tan espectaculares. Y ahí se incentiva justamente el hecho de que corramos en familia, de que se incentiven como todos estos hábitos saludables entre los niños, los papás. Vimos una señora de noventa y pico de años, espectacular. Sí, déjeme ver que Héctor, Héctor, ¿usted tiene invitados? Sí, señor, vea, estoy con la ganadora. Vea, con YouLady. Vea a esta mujer tan linda que además tiene cuerpo de atleta. Y me estaba contando que apenas estás empezando. Mi primera carrera. ¿Cómo te preparaste? Trotando. Yo vivo en Bello. Allá en la pista de Bello empecé poco a poco, poco a poco, dos meses antes y acá estoy, gané. ¿Cómo supiste esa iniciativa de la organización BIT y la clínica Cardio BIT? Yo veo mucho Telebiz y ahí en una propaganda BIT dije, este es el mejor momento y el mejor propósito para yo darla toda y empezar a correr. Y Carlos, que es compañero del área de comercialización en el canal Telebiz, también de segundo. ¿Cómo te sentís, mi viejo? Feliz, porque la competencia era contra mi tiempo, contra mí mismo. Tenía 25 kilómetros los tres minutos y bajé a 16. A que soy un bendecido, un ganador, vengo de una cirugía. Y aquí, con una... Corre por la vida, Tatiana. Usted también corra, cuéntenos. Aquí estoy Héctor, justamente en la tarima y en este momento están premiando a Norman David Cardona, que ha sido el ganador en la categoría de los hombres de los 5K. Acabaron de premiar a esta mujer que usted de casualidad también entrevistó al principio, esa mujer encantadora que ganó. Y están en el podio, mire, ahí están, en este momento los están aplaudiendo, están dándoles sus premios, sus reconocimientos. Pues ahí está también Gloria, nuestra delegada y por supuesto la gente dándoles todo el agradecimiento por hacer posible estas cosas, por someterse, por tener esa disciplina también de hacer las cosas que a veces no es fácil, que nos cuesta mucho, pero que siempre es posible. Y después cuando se recibe esa medalla, cuando se recibe este reconocimiento, es muy especial. Esa sensación, de seguro nunca la van a olvidar. Bueno, aquí estamos viendo ya a las mujeres también. Ahí estamos viendo las de 3K, que son estas chicas. Gloria Sáenz les está entregando su reconocimiento a las chicas de 5K, que han corrido, ahí están recibiendo esto, el reconocimiento y por supuesto algunos premios que les están entregando. Segundo lugar, Gabriani, y ahí está, vamos a esperar el primer lugar, mi querido Jair, ya voy con usted. Y mire, mire, la ganadora, ahí está, con nosotros la ganadora de los 5K. ¡Aplausos! ¡Aplausos para las personas, las chicas que están en esta ocasión recibiendo ese merecimiento! ¡Vamos a escuchar! ¡Alba Lucía Vázquez! ¡Alba Lucía Vázquez es la ganadora del primer lugar de los 5K de esta carrera! ¡Corre por la vida de la Clínica Cardiovid, por supuesto, de toda la organización PIT! ¡Mi querido Jair, adelante! Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, invertimos para transformar positivamente la vida de millones de personas. Grupo Argos, 90 años. La gente animada sigue participando, corriendo, trotando, ya ven la meta cerquita y empieza entonces la gente a correr un poquito más para acelerar la llegada, doctor. ¿Usted qué opina de todo eso que estamos viendo y viviendo? Mira, mira además con mascotas, o sea, corren con las mascotas, ahorita cuando entró el primero de 10K, corriendo con su mascota casi al mismo ritmo, es una cosa espectacular. Mira, y eso es lo que queremos ver, o sea, lo que pasó ayer y antier en la entrega de los kits también, eso fue espectacular. Ahí se generó conocimiento también, hubo un tema de capacitación en reanimación cardiopulmonar. Sí señor, hasta yo recibí clases. Es una maravilla, es que alguien se desploma al lado de uno y nadie sabe qué hacer. Y yo creo que el hecho de saber cómo es ser la reanimación cardiopulmonar salva vidas fácilmente. Y eso fue muy bonito ver a todos los que estaban reclamando sus kits para ir participando en este tipo de actividades. Oiga Doc, inversión social, también hay que hablar de eso. Primero vamos a escuchar lo que pasa en tarima y luego hablamos de inversión social porque lo que recabemos acá... Ya apenas terminan ahí, vamos a reparo, nos va a servir para comprar equipos. Y el único corredor que en esta carrera corre por la vida bajó a los 34 minutos. Uy, por unos segunditos, 8 segunditos nada más. 34 minutos, 52 segundos. Santiago Jaramillo Rojas, Paul Runners. Obra de conocimiento, la fotografía. Vale. Muy bien. Un abrazo, la fotografía. Gracias y espero tres casos. Inversión social, ese es nuestro tema ahorita Doc. ¿Qué va a pasar con esos recursos que se recaudan producto de esta carrera, de la participación de la gente? Jair, vos sabes que la crisis cardiopulmonar es una fundación. Sí. Entonces todo lo que se recauda por prestación de servicios, inclusive, eso se reinvierte en la prestación de los servicios. Eso mismo va a pasar con lo que se recaude acá en esta carrera. Lo que vamos a hacer ahora es justamente orientar estos recursos a comprar equipos para atención en la UCI pediátrica y en general en pediatría. Entonces esperamos poder, ojalá lograr adquirir un ecocardiógrafo, por ejemplo, o por lo menos que sea parte de lo que cuesta ese equipo, porque es un equipo bastante costoso. Pero yo creo que la ventaja de este tipo de actividades que están en cabeza de una institución de estas, que es una fundación, es que tenemos la certeza de que todos los recursos que se consigan son para reinvertirlos en la prestación de los servicios. El ciudadano de a pie dirá en casa, pero eso cómo me beneficia a mí. Eso es un beneficio en general, o sea, realmente cuando vos tenés la posibilidad de tener un espacio, un lugar donde te prestan servicios de salud de buena calidad, es un beneficio general para la comunidad. Lo que un sistema de salud normalmente es solidario, es decir, vos puede que hasta ahora no hayas necesitado los servicios que presta la clínica cardioid, pero alguien de tu entorno, un vecino, lo ha necesitado, un familiar. Entonces lo bonito del sistema de salud es que justamente no es el beneficio particular de alguien, sino el beneficio de la comunidad. Así es. Oye tú, sí tú, ¿ya escuchaste tu voz interior? Para esos goteos de orina, usa Tena Discret, que absorbe cinco veces más que un protector común. Ponlos a prueba, usa lo mejor, usa Tena Discret. Y ahí estamos viendo, sigue, sigue la competencia, ¿no? Sigue la participación masiva de las personas, niños, adultos, de todas las edades. Yo creo que ella es la persona que yo le hablaba ahorita, Doc, 82 años. No sé si será ella, porque es que hubo varios adultos mayores de avanzada edad que se animaron a participar. Te cuento, ahí está mi mamá. ¿Ah, sí? Por ahí está en alguna parte, mi mamá tiene 76 años, está por ahí mi mamá, mis hermanas, está toda la familia, los perros, están todos, todos ahí participando. Eso es lo bonito de este tipo de actividades, eso congrega familia. El doctor Javier lo vi, el doctor Javier es el director ejecutivo de la Fundación Organización BID, y lo vi con su nieta. Sí, señor. Está emocionado el hombre. Con su nieta, con su esposa. Mira, 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 ella es la de 82 años, el número es el 1164. Veamos qué pasa, qué pasa de ese lado, de ese sector de la ciudad. Venga, un paquete de publicaciones BID, son las libreticas, lo que tenemos siempre en los escritorios. ¡Bueno! ¿Cómo está? Muy bien. Oiga, sienta esa energía. ¿Cuánto años tiene usted? 84. Ah, bien, yo me equivoqué. Yo decía que 82. 84. Parece de menos. Parece de menos. ¿Verdad? No, eso es toda obra de Dios. ¿Por qué vino a correr? Porque me motivó mucho mi fisioterapia. ¿Qué le dijo? Yo recibo terapia dos veces por semana. Gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Felicitaciones para ella, oye. Lo que nosotros estamos viendo en Tarima es demasiado hermoso. Miren esta señora, 84 años. O sea, siempre va a haber una excusa o un motivo y la disciplina necesaria para nosotros hacer lo que debemos hacer. Esta señora se vino aquí a hacer ejercicio, a sentirse viva, a caminar, a explorar, a compartir con las personas y ha sido de verdad una motivación. Así como los niños nos motivan, así como las familias nos motivan, así como nos motivan aquellas historias de vida de personas que han atravesado en sus vidas situaciones difíciles por algún motivo de salud. Estas personas también nos motivan, esta mujer hermosa, encantadora, 84 años, está diciendo presente, aquí estoy y la acabamos de ver. Y ahora seguimos entonces en Tarima Principal con nuestro querido Jair. Nosotros seguimos aquí viendo y viviendo experiencias desde esta Tarima Principal de esta carrera Corre por la Vida. Mi querida Tatiana, qué impresión, pero qué bonito todo eso, lo que estamos viendo. No hay excusas. Oiga, Stop Jeans en la jugada, ¿no? Nos trajeron paletica. ¿Usted tiene paletica? Aquí tengo la mía, claro que sí. Claro que sí. Descubre tu poder con Stop Jeans. Marca tu estilo, siéntete cómoda y vibra con los mejores looks que Stop tiene para ti. Encuentra los mejores outfits en todas nuestras tiendas a nivel nacional y en www.stopgyms.com. Y vemos que la clínica Cardiovit también le da regalitos a todas estas personas que participaron. Todos son ganadores. Se llevan medallita también. Absolutamente. A todos se les entrega una medalla. Y hay muchos premios para los tres primeros puestos de 10, 5 y 3K. ¿Ah, sí? Y esos premios incluso son aportes de los patrocinadores, aportes de la clínica y de toda la organización BID. Y la verdad es, nos tiene muy emocionados porque realmente la gente va a tener como su recompensa física por algo que ya tiene su recompensa emocional. O sea, correr en esto y participar en esto y dar la oportunidad a la clínica de visibilizar sus pacientes, ya eso tiene una recompensa. Este es un mensaje muy poderoso, lo que estamos viendo justamente del lado derecho, izquierdo para ustedes en casa. Y es la cantidad de niños que algunos de ellos son pacientes, han sido trasplantados o nacieron con ventrículo único o tienen alguna dificultad pulmonar. Casi todos esos niños que salieron ahí caminando en 3K, que realmente no salieron caminando. Si ustedes hubieran visto la salida, la salida fue al que llegué primero, eso fue corriendo. Una cosa hermosa, muchos de ellos son pacientes que fueron intervenidos por ventrículo único, que es una de las cosas que la clínica hace casi exclusivamente en este país. O sea, muchos de esos niños se salvaron o están hoy así como están de bien, justamente por la intervención de estos especialistas maravillosos que tiene la clínica. Y que han sido incluso, esa palabra es dura, desahuciados en otras ciudades y que los papás escuchan, hay una clínica llamada Cardiovit donde suceden cosas impresionantes, mágicas, maravillosas y se vienen a vivir acá por la salud de sus hijos. Total, tenemos una historia que nos llega al corazón, que es Lucas, lo voy a mencionar, es Lucas, un niño que iba a nacer en Bogotá. Sí, señor. Y nació en Medellín y su familia desde ese momento vive en Medellín, justamente porque aquí les salvaron la vida, aquí les hicieron todas las intervenciones que tenían que hacerles y es un ejemplo de un milagro de vida. Bueno, en efecto, ¿usted cuánto más o menos está en tiempos compitiendo? Ay, no, no me hagas quedar tan mal. ¿5K o 3K? 5K. ¿5K? 5K no me va tan mal, lo hago como en 40. ¿En 40? Sí, sí, sí. Buen tiempo, sí, buen tiempo. Más o menos, más o menos. Para que usted vaya ajustando más o menos, el que ganó hizo 30, entonces le tengo que bajar 10 minuticos. No, eso será en sueños, no se puede hacer, pero yo trataré de bajar los 40 a 38. Oiga, la señora de 84 años nos dice si se puede. Ese es un ejemplo, es un ejemplo. No, maravilloso, yo la vi entrando en la meta y eso es de una emoción impresionante, con una vitalidad impresionante. O sea, es un ejemplo para todos los menores que ella y los niños, estos niños también son un ejemplo. Venga, es hora de que Tatiana Díaz nos dé testimonio de esa hermosa mujer. Tati, cuénteme pues la historia. Aquí estoy, por aquí. Míreme, por aquí hay un pedacito, mis queridos compañeros. Vea, yo estoy tan feliz, de verdad, que estas cosas nos motivan. A ella la conozco hace muchos años porque ella es una de esos íconos, corredora, fisioterapeuta, Ángela, ¿cierto? ¿Cómo has estado, Ángela? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Ella me decía, viene por acá a saludarle y me decía, es que Alba Lucía, María Lucía, es como la profe, ¿cierto? ¿Cómo estás? Soy paciente de Ángela. Eres paciente de Ángela. Entonces... Terapé dos veces por semana. ¿Y qué te motivó a venir a esta carrera? Me motivó mucho mi entrenadora. ¿Qué se siente cuando uno dice, ay, es que yo ya con 80 años no, no sirvo para esto? Y usted está aquí presente, llena de vida, llena de energía, 84 añitos. 84 años, sí. ¿Caminó? Caminé, troteé, corrí. ¿Y cómo se siente? Muy bien. ¿Qué le puede decir usted a las personas que nos están viendo, que están en la casa y que dicen, ay, es que yo, a mí ya me duele todo, yo ya no estoy para eso? Y mire, usted con una buena asesoría con esta mujer, que es Ángela, que es fisioterapeuta, que le dio la motivación, que conoce su cuerpo, con una asesoría médica, me imagino, ¿pudo empezar o usted toda la vida ha hecho ejercicio? No. Después de dos años que tuve mi inconveniente es cuando ya, hace dos años me cogió, es Ángela. Hace dos años... O sea que usted nunca había hecho ejercicio. No, caminaba. ¿Y qué le puede decir usted entonces a quienes nos están viendo y nunca han hecho ejercicio, indiferente si tienen 60, 70, 80 años como usted? Aprovechen, aprovechen la juventud para hacer ejercicio. Es muy fácil, eso es vida. ¿Y usted se va contenta hoy? ¿Qué le dieron? Cuénteme, a ver, ¿qué nos vamos a disfrutar? ¿Qué regalito le dieron? Pero, bueno, me esperaron con flores, mis hijos que están lejos estaban pendientes, pendientes. Entonces, todo el tiempo y mi entrenadora me trajo ese regalo. No, mire, ¿qué es esto tan hermoso que a uno lo esperen con esto? Mire lo que dice acá, acá dice, Lucy, no hay límites cuando se quiere. Y mire a Lucy en medio de un entrenamiento. Lucy, decime una cosa, por favor, te voy a empezar a hablar así con toda la confianza porque es que de verdad que qué orgullo. ¿Qué se siente cuando a uno le hacen este tipo de reconocimiento? ¿Lo acompañan? No, mejor dicho, estoy feliz. ¿Estás feliz? Feliz. ¿Es tu día? Dime. ¿Es tu día? ¿Tu día? Es mi día, mi día, mi día de alegría, sí. Mucha alegría siento. Pues te la mereces toda. Muchos agradecimientos a Dios y a Ángela. Qué rico, me alegra mucho eso, pero sabe que también a usted. Y no solamente la motivación que usted tuvo, sino que hoy aprendimos una cosa, todos los televidentes que estamos aquí, y es la disciplina. La disciplina que es importante y fundamental, y me imagino que ahí está ella. ¿Es disciplina o no es disciplina? A ver, Lucy es admirable. Me quito el sombrero y pienso que tenemos mucho que aprender de ella. Es una gran maestra. Bueno, esperemos llegar a esa edad, en esa actitud, venciendo tantos obstáculos y tantas adversidades, porque cuando empezamos ella estaba muy enferma. Ella no podía enderezarse, ella no podía caminar, su dolor en la pierna y en la columna era impresionante. Ella deambulaba con bastón, necesitaba un bastón para poder caminar. Y un trabajo que no es fácil, es de dos años, un trabajo, lograr llegar a esta meta con amor y corriendo por los que no pueden correr, por todos los enfermos de corazón, por todos los trasplantados, el corazón se agita, palpita y se regocija el alma. ¡Ay, qué lindo eso, Ángela! Gracias. Entonces, usted corrió por usted, o sea, por la mismísima Lucy, corrió por la vida, corrió por los trasplantados, y nos regaló mucho amor y nos llena de motivación, mi querida Lucy, porque sí se puede, mis amigos. Aquí estamos disfrutando de este ambiente todavía de fiesta, porque es que el ejercicio, hacer ejercicio, el deporte, da vida y se convierte en una fiesta maravillosa, mis queridos compañeritos. Entonces, yo con esta motivación que nos ha dejado la querida Lucy, me voy con ustedes a ver qué nos siguen contando de esta carrera y, por supuesto, en nuestra clínica Cardio B. Muchas gracias, Ángela. ¡Ay, Tati, qué historia! Es otra la de Lucy, ¿no? Y Lucy tiene mucha relación con Luciana, Luciana, la hermosa Luciana, a quien le mandamos un saludito. Sabe que en esos programas que hicimos en Preguntar al Experto nos decían, los preparadores físicos, al menos un mes antes, empieza a caminar y vaya aumentando ese ritmo paulatinamente. Vea, ya nos dice, 84 años, hace dos años empezó de caminar, a correr, a trotar y hoy lo hizo 5K. Tengo por aquí varios anuncios de Stop Jeans. Descubre tu poder con Stop Jeans, marca tu estilo, siéntete cómoda y vibra con los mejores looks que Stop tiene para ti. Encuentra los mejores outfits en todas nuestras tiendas a nivel nacional y en www.stopjeans.com Ahí vemos, más personas a esta hora llegando, entrando a la meta, caminando, haciendo la tarea en familia. Doc, impresionante todo, ¿no? Ahí viene la doctora Rico, que es de la clínica también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, es una maravilla, y de todas maneras, después de ir a doña Lucy, quedamos motivados de ir, o sea, cualquier 5K, hay que llegar a 10K. No, no me comprometan vivo, Doc, no me comprometan vivo, porque no sé si me da para los 10K. Con seguridad que te da, doña Lucy lo hizo, con 84 años, empezando a entrenar hace dos años, nosotros todavía tenemos unos añitos más. Hay que cogerle ritmo al asunto, y esa es la invitación que tenemos para todos ustedes, amables televidentes, un poquito de actividad física, recuerden, un poquito más y más y más, y ya luego nos vamos metiendo en todo ese tema del deporte, del deporte como una base. Seguimos viendo mucho de esta transmisión especial, la gente tomándose la foto, disfrutando en familia, y pasando rico, rico, rico. En Grupo Argos, más que cemento, energía y vías, así como en aeropuertos, invertimos para transformar positivamente la vida de millones de personas. Grupo Argos, 90 años, patrocinadores que hacen realidad toda esta transmisión, y hacen posible la ejecución de esta carrera. La doctora Gloria Sáenz, qué trabajito, ¿no? Ay, María, no, eso fue el alma y nervio de esta actividad. O sea, hace muchos meses a ella se le metió en la cabeza que teníamos que hacer una actividad de este tipo, y la luchamos, la luchamos, la luchamos, porque definitivamente, obviamente, con el tema presupuestal era muy difícil hacer algo distinto a prestar servicios. Entonces, nos pusimos a la tarea de conseguir esos recursos. Se lograron conseguir esos recursos a través de los patrocinadores que ya has mencionado, y este es el resultado. Claro, pero los mejores patrocinadores son todos estos que han corrido, es que cuando a las 3 o 4 de la mañana estaba lloviendo, yo estaba muerto del susto. Yo decía, se nos va a dañar la carrera, no va a llegar mucha gente, qué susto. No. Y llegar aquí a las 6, 5 y media de la mañana, todo el mundo aquí calentando, una maravilla. Te cuento, yo me desperté a las 4 de la mañana, puntualito, y vi la lluvia, inmediatamente abrí la aplicación del SEATA y dije, ah no, es que la lluvia va de oriente a occidente y eso se va rapidito, y nos iba a dar el mejor clima para correr. Doc, la organización BID, la congregación Mariana, se fija mucho en el ser humano, su pilar, el ser humano, desde la educación, la espiritualidad, y por supuesto el Colegio BID se ha sumado a esa hermosa carrera con estudiantes que se vinieron para acá a animar. Héctor, usted tiene historias. Con María Valentina y Juan José, ellos son estudiantes del Colegio BID, que además han estado toda la mañana animando a la gente a la llegada, y eso es muy importante. María Valentina, ¿cómo te has sentido? Pues muy bien, es muy lindo ver las caras de la gente que va pasando. Bueno, ¿y cómo fue realmente la convocatoria que les hicieron a usted? ¿Vinieron todos o cómo hicieron la selección? Eh, nosotros nos dijeron que los que vinieron a nos no se van a dar 20 horas de las horas sociales de la alfabetización, y pues los que quisieran participar. Ah, Juan José, cuando uno anima a la gente que viene cansada, algunos son expertos, otros por primera vez vienen a correr, ¿qué les dijeron a ustedes? ¿Cómo hay que animar a la gente? Eh, no, pues animar a las personas que uno ve que están motivadas, y que hicieron un esfuerzo en la carrera. ¿Y a los que vienen más cansados también? Claro. Muy bien, estos son también, la nueva sangre, la alegría de esta organización BIT, de un colegio que además forma valores a todos los estudiantes. Hoy están aquí también diciéndole a la gente, bravo, así se puede ir el deporte de salud, y aquí corremos por la vida, Jair. Así es Héctor, por ahí vimos al doctor Javier y su nieta, y ya viene Paula, ya viene Paula a la meta, Paula a la trasplantada de corazón que vimos ahorita justamente en la nota. En la universidad CES pasan cosas maravillosas, entrenar en la NASA, liderar neurocirujanos en Estados Unidos, realizar el primer implante de marcapasos en un gato, y exportar, ojo a esto, exportar dientes 4.0. Vive estas experiencias en la universidad CES. Oiga, ¿cómo le parece? Ya que vimos ahí estos jóvenes del colegio. Sí, señor. Héctor, Héctor, ya tiene la historia de Paula, ¿ahí está Paula? Oye, aquí estoy con el doctor Javier. Se nos fue, se nos fue la comunicación, pero el que tiene es al doctor Javier Duque, que está con su nieta, ahorita lo vamos a entrevistar, claro que sí. ¿Qué opina Doc de lo ocurrido con los niños que se vinieron hoy, cuando no hay clases normal, a animar a todos los participantes? Ellos sí que hicieron un sacrificio, o sea, se levantaron muy temprano 20 niños o jóvenes del colegio a ayudarnos a animar a estos competidores hoy, entonces fue una maravilla. Yo creo que no solamente el colegio, se han unido también todas las obras hermanas, las obras de salud ambulatoria, o sea, la clínica diagnóstica VI, el laboratorio clínico VI, todos. Vea esa imagen, vea esa imagen. Ese niño es un niño que fue intervenido en la clínica. No le creo. Sí, él estuvo ahí con la doctora Mónica y con el doctor Ruz en la salida, entonces es una belleza, o sea, yo creo que esto llena el corazón, llena el corazón. ¿Motiva? Motiva muchísimo. Y saber que esos niños que están ahí, esos jóvenes del colegio, están recibiendo una educación espectacular, o sea, ellos están aquí haciendo labor social, y yo creo que eso es parte de esa razón de ser de la congregación Mariana. Doc, con miras a un futuro próximo, ¿podríamos hablar de una 2.0? Hombre, yo estoy convencido que se puede hacer. Si el doctor Javier nos está oyendo, ojalá, ojalá nos escuche. Ahí viene, ahí viene. Ojalá viene, viene para acá. Bueno, maravilloso, porque yo creo que con los resultados que ya se tienen de esta actividad, yo creo que tenemos la obligación moral de hacer Corre por la Vida 2.0. Yo creo que sí, y ahí habría que abrir un poquito, valga la redundancia, el espectro, ¿no? Claro, claro, ¿no? Ya meternos en 2.000, 3.000. Probablemente somos capaces de más, porque definitivamente cuando se cerraron las inscripciones, la avalancha de llamadas, a ver si había un cupito, un cupito, entonces somos capaces de hacer una actividad tan grande como esta y mucho más. Ahí están todavía niños. La doctora Mónica, mire, la doctora Mónica, es la cardióloga que es la cabeza. Cardióloga pediatra, ¿no? La cardióloga pediatra que es la cabeza de este grupo de pacientes de ventrículo único. Es un ícono en la clínica, esa doctora es una hermosura. Qué bien, qué bien. Ahí estamos viendo imágenes de ellos, cómo llegan algunos. Obviamente con ese ánimo típico, ¿no? Lo que también exige este tipo de competencias, una preparación, los niños, los papás, todos en familia disfrutando de ese hermoso evento. Qué bonito, qué bonito. Esto es Corre por la Vida y no nos queremos comprometer nosotros, porque el que se va a comprometer ya va llegando, ya va llegando. Yo creo que ahí sí nos va a tocar. Que nos dé el sí, Jair. Simplemente que nos dé el sí. El doctor Javier le va a tocar decir que sí. Ya va llegando por acá el doctor Javier Duque, para que entonces se comprometa. Ah, vino con nieta y todo, por supuesto. Doctor Javier, ¿cómo me le va? Bienvenido a esta hermosa transmisión. Presénteme también a la nieta. Mucho gusto, Jair. Muchas gracias por esta oportunidad de contactarnos directamente con todas las personas, con todos nuestros televidentes. La nieta se llama Sofía, Sofía Duque Pérez. Sí. Ya va a cumplir 11 meses y hizo la carrera con los papás de 10 kilómetros y ahora hizo la con nosotros la de 3. O sea que va a ser un atleta. No, o sea, ya fue la que más ocurrió. Ya fue la que más ocurrió. Curso 13. Sí. Oiga, Doc, que teníamos una conversación por acá con el doctor Carlos Lozano y no nos atreímos a comprometernos al aire. Ese compromiso de pronto le tocó decir. ¿Habrá? ¿Le va a mandar la pregunta a usted? No, no, yo creo que ya quedamos más con este resultado de esta primera carrera. Yo creo que nos va a tocar hacer lo segundo. Con lo vivido, 2.0. No, es un espectáculo maravilloso. Yo creo que a la institución le tienen que seguir apostando a este tipo de eventos. Sí. Y mientras que yo esté en la dirección, pues la vamos a apoyar 100%. Esto es un proyecto de ciudad donde se tiene la oportunidad de que las personas puedan participar abiertamente en una forma espontánea, desprevenida. Y para que hagan deporte saludable. Porque es que desafortunadamente muchas personas hacen un deporte en una forma no controlada. Y eso causa problemas, todos problemas de salud más adelante. En cambio acá tenemos la posibilidad de que con nuestra clínica Cardiobid se pueda planificar, se pueda asesorar y se pueda caminar por la vida como lo hicimos hoy. Déjeme, vamos, ya, 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 porque Héctor tiene historia. Paula, felicitaciones, ¿cómo le fue? Súper bien. Mijo, ¿cómo le fue? ¿Cómo se siente? Muy bien. Esta es una experiencia maravillosa. El niño hace parte también de esos pacientes de la fundación y de la clínica Cardiobid. ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Felicitaciones! Esta es una cosa hermosa. Aquí no solamente venimos a trabajar, sino a compartir, a aprender y a decirles a ustedes que vale la pena por la vida de mucha gente correr. Y correr por tu vida también con la fundación Cardiobid y con esta organización maravillosa que nos tiene siempre tantas cosas, no solamente servicios, sino también experiencias de vida como esta carrera por la vida. Esto era lo que yo me soñaba, Héctor. Imágenes como esas donde precisamente veíamos todo lo que sucede. Niños con un gran esfuerzo que han hecho la tarea, doctor Javier. Estas imágenes, ¿no? Nos quedan en la retina. Son emocionantes, impactantes. Niños que han tenido la posibilidad de volver a vivir debido al tratamiento que se ha logrado hacer en nuestra clínica Cardiobid. Eso es lo que lo motiva a uno y lo incentiva para seguir adelante con esta bella labor. Una labor que tiene que ser reconocida por todos y que tenemos que estar presentes para que en momentos como los que estamos viviendo actualmente no vayan a empañar todos unos años de trayectoria que hemos logrado con esta institución. Eso es muy bonito. Todo lo que está pasando aquí es demasiado lindo y nos invita, nos conmueve. ¡Prede pausa y ya volvemos! ¡No se muevan! Miguel Ángel es un niño trasplantado. Lo vimos llegar, feliz, pasando por la meta en esta carrera por la vida. Miguel Ángel, ¿cómo te sientes? Muy bien. Tú eres paciente trasplantado, ¿cierto? Perfecto. Cuéntanos ahora, después de todo este tiempo de estar en el tratamiento, ¿qué esperas tú en la vida? Salir adelante y caminar. Y qué bueno, siempre tienes a tu mamá al lado, Verónica, que yo me imagino que tú estás feliz y muy orgullosa. Sí, la verdad que sí. Hemos pasado por muchas bajas, pero ya estamos en la alta. Y están siendo ejemplo para todos nosotros, para muchas mamás que de pronto en el país tienen esa dificultad, para muchos papás. Que a propósito, doy un abrazo para todos en el Día del Padre. La esperanza para ellos, ¿cuál es? Que continúen, que no se rindan, que el Señor nace milagros a medias, que todo se puede. Paula, vos fuiste trasplantada de corazón hace ocho años y ahora pues estás viviendo, podríamos decir, de nuevo. Sí, una segunda vida y bueno, darles el ejemplo a estos niños para que sean niños orgullosos de su trasplante, que se sientan orgullosos, que sean exitosos cuando estén grandes, que entiendan que es una condición, pero que es lo mejor que le has pasado en la vida. Miguel Ángel, ¿vas a volver al año entrante o en la próxima carrera? Sí. Aquí te esperamos todos unidos, todo el alma. Esto es Corre por la Vida, Jair. Corre por la Vida, doctor Javier. ¿Qué decir de todo eso que estamos viendo? Paula, trasplantada a Miguel Ángel, también intervenido en la clínica. Vuelvo y repito, es emocionante ver esto. Esto conmueve. Definitivamente, todo lo que se ha logrado hacer por la comunidad, por la gente, para devolverle la salud, eso es importante. Eso es lo que nos motiva para seguir adelante con esta labor. Así es. Doctor Carlos, ese agradecimiento a la empresa privada, al organizador de este evento también. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente estamos muy agradecidos con el operador logístico, con MSM, que ha hecho un maravilloso trabajo, con la empresa privada que se ha vinculado, con la gobernación de Antioquia, con la Secretaría del Distrito de Medellín, con todos los colaboradores de la clínica y de todas las obras de la congregación mariana. Muchísimas gracias y esperamos que nos veamos acá, en la segunda versión del año entrante, Dios mediante. Y ahí está Carlos Blondoño, colaborador del canal Televide, en el primer puesto en la categoría de los 3K. Señores, gracias. Gracias por hacer realidad todo esto que ha sucedido el día de hoy, que ha quedado para la retina de muchos de nuestros televidentes. Muchas gracias, Jair. Muy amable. Gracias, Jair. Y como les digo, vamos a seguir para adelante. El año entrante nos volveremos a encontrar, si Dios quiere. Gracias a Televide, además, que está haciendo una transmisión espectacular, indiscutible. Claro que sí, ahí está. Y siguen viendo imágenes de lo que pasa, por ejemplo, en Tarima y otras zonas de este espacio de ciudad, dedicado entonces a la carrera atlética. Corre por la vida. Y ya tenemos más invitados que se suman entonces a esta hermosa transmisión y que tienen para aportar mucho, 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 porque son valientes ganadores de la batalla contra el COVID-19 en la pandemia. Un caso que se ha conocido muchísimo y que hoy entonces se ha convertido en un libro, en un libro que está a disposición de todos ustedes, amables televidentes. Por aquí me acompañan Juan Manuel Lopera. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Valeria, ¿cierto? Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué más? Súper. Juan, ¿todo bien? Súper, súper. ¿Cómo les fue? Súper bien. Esto era un pendiente que teníamos que hacer. ¿Y cuántos kilómetros hicieron? Diez, diez kilómetros. Diez, diez, eso es mucho. Venga, ¿por qué ustedes son especiales? Se preguntarán muchas personas en casa. Juan Manuel Lopera, tres meses en ECMO, en UCI, en la clínica Cardiobid, ganándole la batalla al COVID-19, un sobreviviente, Juan. Esa historia tuya hoy se convirtió en un libro, un libro que está disponible y que los fondos que se recauden tienen un propósito muy bonito. Sí, yo creo que la invitación es a respirar despacio, que es un poco, así se llama el libro, Respira Despacio, respiraespacio.com, es una historia de milagros, yo creo que es la mejor forma de llamarla, pero milagros que pasan a través de la Cardiobid, porque cuando empezamos a volver a contar la historia, a hablar con la gente, o sea, como nosotros mismos a recordar, sabemos que pasaron cosas extraordinarias en las manos de los médicos, de las enfermeras, y pues bueno, esta carrera y la participación acá, un poco era eso, como cerrar con broche de oro esa historia de respirar despacio con muchos milagros por la Cardiobid. Valeria también aprendió a respirar despacio, ¿no? Así fue, el proceso de acompañamiento con Juanma en la clínica, como acompañante fue difícil, tocaba respirar despacio, tener paciencia, entender esos subes y bajas, que finalmente eso es la vida. Y bueno, fue maravilloso encontrarnos acá con los médicos, las enfermeras y tantas personas que han vivido también procesos y milagros a través de la Cardiobid. Valeria, Juan, la invitación a que todas las personas adquieran el libro, porque los recursos están destinados también a todo lo que está haciendo esta hermosa obra de la Congregación Mariana de Medellín. Era nuestro legado como nuestra devolución a la Cardiobid y a los pacientes que vienen detrás de nosotros y seguro también vivirán cosas maravillosas por sus vidas. Invitación a leer el libro, encantados de escuchar los comentarios de la gente, realmente creemos que es una historia que inspira a nosotros, nos emocionó muchísimo escribirla, esperamos que todo el que la quiera leer y ayudar a la Cardiobid, mientras la leen, pues se inspiren igual que nosotros, invitadísimos a conseguir el libro en la Cardiobid, en respiradespacio.com. ¿Dónde se consigue? Yo sé que en Amazon también, ¿no? Sí, lo pueden comprar a través de Kindle, pueden comprarlo próximamente, estará en Panamericana, librería nacional, también en la Cardiobid propiamente lo pueden adquirir y bueno, en respiradespacio.com también está disponible. Yo les confieso que después del programa que hicimos en ¿Qué pasa en casa? me escribió un señor y me dijo, vení, dame la página, y estaban preventos, y yo le dije, vea, esta es la página, respiradespacio.com, y estoy seguro que fue uno de los que ya lo adquirió. Juan, Valeria, gracias por sumarse a esta bonita, bonita carrera. No, gracias a la organización BID, de verdad que el sentido de gratitud es inmenso por todo lo que hacen, incluyendo esto, ver niños de ventrículo único corriendo la carrera, pucha, esto es vida realmente, gracias, gracias. Ahí está, agradecimientos, gratitud, gracias, gracias a todos, a Héctor, a Tatiana, a todo el equipo técnico humano del Canal Televiz, a todos ustedes amables televidentes, a los corredores, y a todas las personas que han hecho posible este maravilloso evento, Carrera Atlética Corre por la Vida, nos vamos, los dejamos con la programación habitual del Canal Televiz, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!